Bien vamos a la palabra y quiero hoy comenzar con una frase que ustedes conocen muy bien y quiero que me ayuden a completarla Y dice así, los niños, mi hijo quiere irse a la clase y me dice papi que paso conmigo Entonces está bien, se van todos los niños Él dice quiero dejar de escucharte Ok, hay una frase que quiero que ustedes me ayuden a completar y dice Lo último que se pierde es la, lo último que se pierde es que, la esperanza, eso mismo es Lo último que se pierde es la esperanza, hoy voy a hablar acerca de esto Y con esto quiero cerrar lo que se convirtió en una serie y no era mi intención Vivir bien en tiempos malos, como se logra eso, con mucho dinero, con mucha salud, con cero problemas Yo creo que se hace imposible en nuestros días Es un mundo de problemas, es un mundo de enfermedad, es un mundo de carencias Es un mundo donde la vida cambia drásticamente y no tenemos seguro nada ¿Cómo vivir bien en un mundo que no nos asegura nada? Vivir un bien en un mundo que no nos asegura nada solamente es posible Cuando sabemos que ese mundo está en las manos de un Dios que nos asegura todo Y él nos estuvo recordando en los últimos días acerca de que quiere impartir a nuestros corazones, a nuestras vidas Gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza Y él también nos estuvo hablando de que quiere que nosotros vivamos con la impartición de su paz Porque la paz del Señor también nos ayuda a vivir bien en tiempos malos El mundo no nos puede garantizar esa paz pero Dios sí Y hoy quiere el Señor enfatizar la esperanza ¿Cómo yo defino esperanza? La defino de esta manera, para mí la esperanza es la espera con confianza Es la espera con confianza y eso suma la palabra esperanza Es cuando sé que el mañana no lo tengo garantizado No sé lo que va a pasar pero alguien habló a mi vida Y ese alguien es el creador de todo lo que existe Ese es el Dios del universo y él ha dado una palabra Que yo puedo recibirla y con ella estar seguro que yo no conozco el mañana Él sí lo conoce y yo voy a estar bien y ustedes también Como lo estamos en el presente porque nuestro Dios está con nosotros Dice su palabra en Jeremías como un poderoso gigante Aleluya Por eso alguien que leyó Jeremías dijo que cuando David estaba frente al gigante Goliat No se comparó él con el gigante Comparó al gigante con el gigante que es Dios y vio al gigante como un enano Mis hermanos la única manera de poder vivir la vida bien en tiempos que no son tan buenos Es vivirla llena de gozo, paz y esperanza en el poder del Señor Ahora como el Señor nos provoca vivir en esperanza Vamos a ver un par de detalles que Dios hace para que nosotros podamos tener esperanza Número uno sus promesas Dios imparte a nuestra vida sus promesas Alguien diga conmigo promesas La Biblia está llena de promesas Saben yo apelé a la memoria en el primer servicio y dije Hiperbólico como cubano que soy exagerado Que había 30 mil promesas en la Biblia Saben que los que contabilizan las promesas no se ponen de acuerdo Algunos hablan de 7 mil promesas Otros hablan de 3 mil casi 4 mil promesas Lo único que podemos concluir es que la Biblia está llena de promesas Y que hay miles de promesas en la palabra de Dios Que el Señor le dio a su pueblo en todos los tiempos Y eso nos incluye a nosotros Como Dios alimenta nuestra esperanza Lo hace por sus promesas Ahora quiero en este día enseñarte algo con respecto a eso Y es que para poder disfrutar las promesas Y pongo el énfasis en lo plural promesas Para poder disfrutar las promesas Necesitamos haber recibido la promesa Voy a hacer el énfasis y la distinción entre Promesa en mayúscula y promesas en minúscula Promesa singular y promesas en plural ¿De qué estoy hablando? Lo vamos a entender por este pasaje Efesios capítulo 2 versículos 12 y 13 Lo leemos un momento no sé Ahí está en pantalla dice Recuerden que en ese entonces Ustedes estaban separados ¿De quién? De Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pablo le está escribiendo a una ciudad La ciudad de Éfeso Con una población griega mayoritariamente Que no tiene un trasfondo judío Y que por lo tanto no es descendiente natural de Abraham Y le dice Ustedes no tenían todas estas cosas Que ahora voy a mencionar En realidad ustedes al no estar en Cristo Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel No tenían un certificado de nacimiento Que los hacía ciudadanos de ese pueblo Por lo tanto no pertenecían al pueblo natural De Abraham y de Jacob Dice además de eso Ustedes estaban ajenos a los pactos El pacto que hice con Noé No era tanto para ustedes Menos el que hice con Abraham Mucho menos el que hice con Moisés Y el que después ratifique a David Cuatro pactos en las escrituras Que tienen específicamente que ver con una nación Y dice el Señor a través de Pablo Bueno además de estar ajenos a la ciudadanía de Israel Estaban ustedes ajenos o separados De los pactos de esa nación Que eran los pactos de la promesa Y dice ahora Y por causa de eso Estaban sin esperanza Y sin Dios En el mundo Pero continuamos leyendo Dice pero ahora Alguien diga conmigo pero Y eso es de los benditos pero Que hay en la Biblia Que viene diciendo algo Y de momento Dios se detiene Y te dice Pero no quiero que tú pienses Que así se quedó Quiero que sepas que ahora En Cristo Jesús A ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado Mediante la sangre de Cristo Jesús Que está diciendo esto mis hermanos En el Nuevo Testamento La promesa en mayúscula y en singular No es una declaración de la boca de Dios Es una persona Es Dios encarnado Es Dios en la cruz Derramando hasta su última gota de sangre Para que cuando tú entres por la fe A una relación con el Dios Que lo creó todo Todo lo que Él le prometió A un pueblo Sea tu promesa ahora también ¿Alguien puede decir amén? Por lo tanto tengo que enfatizar esto Para poder disfrutar Todas las promesas Miles de promesas de la Biblia Tenemos que haber entrado A la promesa por medio de Cristo Pregunta que tenemos que hacernos hoy es Estoy en esa promesa La sangre de Cristo me lavó De todos mis pecados He sido perdonado por el que murió en la cruz Él es mi Señor Él es mi Salvador Y recibí el Espíritu Santo Por creer en el Espíritu Santo De la promesa precisamente Si eso sucedió Todo lo que Él promete en su palabra Para su pueblo Es promesa para mí Es decir mis hermanos Que por medio de Cristo Ahora podemos disfrutar De las promesas de su palabra Mira lo que dice la Biblia Segunda Corintios 1.20 Y aparece ahí en una versión La nueva versión internacional Pero quiero leerlo también Pero quiero leerlo también En la versión del 60 Y en la versión internacional dice Todas las promesas que ha hecho Dios Son Son sí En Cristo Así que por medio de Cristo Respondemos amén Para la gloria De Dios Pero quiero leerlo en el mismo pasaje En la versión del 60 Que es la que muchos hemos usado Tradicionalmente Y quiero leerlo como se lee allí Que me gusta mucho también Segunda Corintios capítulo 1 Versículo 20 Lo tengo aquí Y dice así La palabra de Dios Porque todas las promesas Y voy a leer desde el 19 ¿Me da un permiso para leer un versículo más? Dice el versículo 19 Porque el Hijo de Dios Jesucristo Que entre vosotros Ha sido predicado por nosotros Por mí Silvano Y Timoteo No ha sido sí Y no Más ha sido sí En él Y ahora explica Qué significa eso Porque todas Las promesas De Dios Son en él ¿Quién es él? Jesús El Hijo Todas las promesas De Dios Son en él Sí Y en él Amén Por medio de nosotros Y para la gloria De Dios ¿Lo estás viendo? Dios alimenta tu esperanza A través de una promesa Que es una persona Que dio hasta la última gota De sangre en la cruz Para que cuando tú crees en él Todo lo demás prometido En las escrituras Se vuelve Sí y Amén Para ti A través de tu relación Con uno solo El Hijo de Dios Jesucristo ¿Alguien quiere darle gloria A Dios en este lugar? Con un aplauso Con un amén Con un aleluya Alguna expresión Que le diga al Señor Estoy muy agradecido Que no mereciendo nada Ahora lo tengo todo Que estando excluido De tu pueblo Ahora soy pueblo Que no teniendo La ciudadanía de Israel Ahora tengo La ciudadanía del cielo Que no calificando Para los pactos De la promesa Me metiste en la promesa Por el pacto del Hijo Me bañaste con tu sangre Y ahora en él Son sí y amén Todas las promesas Por eso te aconsejo Mis hermanos Que le dejes a Dios Escoger para ti En la etapa Que estás viviendo En el proceso En el que te encuentras Deja que sea Dios Quien escoja La promesa Que Él tiene para ti Para el día de hoy En lugar de tú Desesperadamente Ir y tomar Cualquier promesa De la palabra Haz que tu corazón Se aquiete Y ora Y dile Señor Que tú quieres darme Como una promesa De tu palabra Que asegure En mi mañana Aunque yo no lo conozco Y te aseguro Que en esta palabra bendita Vas a encontrar Una declaración de Dios Que va a firmar Tu corazón En el hoy Con relación al mañana Y aunque el mundo Cambiante Te esté diciendo Que te vas a llenar De temor Y de pánico Y de todas las cosas Que se están vaticinando Que muchas de ellas Van a suceder Tú y yo Vamos a estar bien Porque Él prometió Y en Él En el Hijo Todas las promesas Son sí y amén Para la gloria De uno solo Para la gloria de Dios Aleluya Entonces enfatizo Que Dios usa Para aumentar Nuestra esperanza Una promesa Y en esa promesa Que es el Hijo Hace válidas Todas las promesas En medio de la situación Que tú estás viviendo Si no Si estás atravesando Por un momento Incertidumbre Por un momento De carencia Por un momento De enfermedad Por un momento De cualquier crisis Dios tiene una palabra Para ti Solamente ve a Él Y pregúntale Y Él va a firmar Tu corazón A su verdad Y te va a dar Fe para el presente Y esperanza Para el mañana Saben cuando Pablo Escribía la carta A los Corintios Llegamos al capítulo Número 13 ¿Alguien ha leído El capítulo 13 De 1 Corintios? Es la preeminencia Del amor Y habla acerca De el más grande De todos los dones Pero en algún momento De ese capítulo Llegando al final El apóstol Pablo dice Y ahora Permanecen tres cosas ¿Lo recuerdas? Dice ahora Permanecen la fe La esperanza Y el amor Pero el mayor De ellos ¿Cuál es? El amor Ahora ¿Por qué dice Que el amor De ellos Es el amor? Porque es lo único Que va a perdurar Cuando Cristo venga Lo único Que va a perdurar En la eternidad Es el amor Porque Dios Porque Dios es amor Y por una sencilla razón Fe yo no voy a necesitar Porque la fe Es la capacidad De creer A quien no veo Y cuando Cristo venga Lo voy a ver Cara a cara Ahora le decimos Quiero amarte Por siempre Quiero ver tus ojos Pero como lo vemos Por la fe Nadie puede decir Que mientras cantábamos Esa canción Estábamos viendo Los ojos físicos De Jesús Pero se acerca el día Y viene la hora En que Él aparecerá Otra vez Y nosotros lo veremos Cara a cara Y no habrá No hará falta La fe para mirarlo Porque nuestros ojos Naturales Lo verán tal cual es Y lo creeremos Porque Él está Enfrente nuestro ¿Lo entendemos? Y la esperanza No nos va a hacer falta Porque la esperanza Es confianza En el mañana Y cuando estemos En la presencia de Dios No va a haber mañana Sino un eterno hoy No va a haber que esperar Nada Todo estará cumplido No va a tener Que uno que estar Esperando lo próximo Que viene Porque el próximo Ya vino Y será presente Permanentemente Pero mientras ese día Llega Las tres cosas Tienen que estar vigentes La fe La esperanza Y el amor Porque tú necesitas Fe para creer Que lo que Él dijo Es verdad Y cuando crees Que lo que Él dijo Es verdad Se genera en ti La esperanza Y la esperanza Te hace amarlo La esperanza Te hace amarlo Porque entonces Comienzas a ver El diseño de la vida No como la suma De algo natural Que está ocurriendo Sino como un capítulo En la historia De tu vida Que está siendo escrito Por el autor Gusto que sucediera Con lo que no te gustó Que sucediera Porque a través De los lentes De la escritura Y de la experiencia Con Dios Te vas a dar cuenta De que todo Romanos 8 28 Más sabemos Que a los que aman A Dios Todas Las cosas Nos ayudan Nos ayudan También por medio Más escritores Tenemos acceso Que hemos vivido Que hemos vivido Lo uno O lo otro Muchos han permanecido Sanos en la pandemia Otros nos enfermamos Y Dios nos sanó Gloria a Dios Por ambas cosas Alguien puede decir Gloria a Dios Conmigo Porque yo fui De los enfermos Pero Dios me sanó Y hoy puedo pararme Detrás de este púlpito Y decir Mi Dios Bendito Porque en los procesos De la vida Tú nunca nos dejas Por el contrario Nos encontramos Cara a cara Aun cuando nuestro Cuerpo se quebranta Nuestro espíritu Reverdece Por el poder De su palabra Mediante la fe Tenemos acceso A esta gracia En la cual Nos mantenemos firmos Así que nos regocijamos En la esperanza De alcanzar La gloria de Dios Creemos que Dios Nos va a sanar mañana Y nos va a mantener En el sostenido Si Pero nuestra mayor esperanza No tiene que ver Con esta vida Tiene que ver Con lo que está Por manifestarse Que es la gloria De Dios Y el pasaje dice Y no solo esto Alguien diga conmigo Y no solo esto Sino que también En nuestros sufrimientos Quiero que ustedes Pongan toda su atención A esta frase Porque Esto parece Masoquismo emocional ¿Sabe que un masoquista Es alguien que se da golpes Y lo disfruta? Y emocionalmente sería Como que el sufrimiento Me produce placer Eso no es lo que La Biblia está diciendo Eso está totalmente Contrario a la voluntad De Dios Por lo tanto Si este hombre dice Que nosotros Nos gozamos En el sufrimiento Tiene que ser Porque hay una causa Detrás del sufrimiento Que no es necesariamente El sufrimiento Lo que me produce placer Sino lo que está generando Y dice No solo esto Sino también En nuestros sufrimientos Porque sabemos Es el conocimiento De la fe Lo que nos lleva En medio del sufrimiento A gozarnos No el sufrimiento mismo No solo en esto Sino también En nuestros sufrimientos Porque sabemos Porque sabemos Que el sufrimiento Produce Perseverancia Dice otra versión Esperanza La perseverancia Produce Entereza de carácter Un carácter entero Y la entereza De carácter Va a producir La esperanza Mis hermanos Ustedes ven Todo el desembojo Que al cual nos llevó Dice El sufrimiento Que produce Produce Perseverancia Y antes De este capítulo Ustedes pueden leer El capítulo 4 Pablo está usando Un ejemplo Del pasado De la fe Del pueblo de Dios Se llama Abraham Y Pablo usa Una expresión El Espíritu Santo Usa esta expresión Para referirse a Abraham Y dice Y cuando Él se estaba De cayendo Creyó En esperanza Contra esperanza ¿Cuál era el sufrimiento De Abraham? El sufrimiento de Abraham Era que a los 89 años Dios se le apareció Y le hizo esta promesa Abraham Serás padre De multitudes Ya no te llamaras más Abraham Príncipe exaltado Te vas a llamar Abraham Padre de muchos 89 años Pero llegó el cumpleaños Número 90 Y el vientre de Sara Seguía igual Cumpleaños número 92 Y el vientre de su esposa Continuaba estéril Cumpleaños número 95 Y ella seguía Sin el niño En el vientre Pero dice la Biblia Que cuando la esperanza Se iba desvaneciendo Se iba entonces renovando En una porción nueva De esperanza Y dice la Biblia Romanos 4 Creo que el versículo 37 Estoy apelando a la memoria Ustedes pueden después Corroborarlo Dice así Entonces Abraham Creyó en esperanza Contra esperanza Esperanza Contra esperanza La esperanza De la promesa De Dios Alimentaba El que hoy Cuando me comenzaba A desmayar Abraham decía Pero Dios Se me reveló Y Dios me dijo Que voy a ser padre Mi cuerpo se desgasta El de mi mujer Aún más Pero de aquí A un tiempo Cuando Dios Lo quiera Y no yo Él pondrá El hijo En el vientre Y seremos Padre De multitud De naciones Para la gloria Del que prometió Te das cuenta Que la esperanza Se sostiene En una promesa Pero se valida En el proceso Dios da una promesa Para generar esperanza Pero un proceso Para cumplirlo En que lugar Del proceso Estás hoy En que lugar Estoy Porque a veces Tú y yo No son ustedes Solamente Soy yo también En el proceso Digo será Dios O me quedo aquí A mitad del camino Nos rendimos A mitad del camino Pero sabes Que nos hace Dar el próximo paso Que Dios Hizo una promesa Y que Él es fiel Para cumplirla Y por lo tanto En lugar de ver El hoy Como un resultado De que Dios Ya no está Lo veo Como un diseño Del mismo propósito Eterno Que mi Padre Tiene conmigo Y tiene con ustedes El Señor añadió Y en el primer servicio No teníamos esta cita Porque No estaba En mis notas Originales Que le envié A Robert Pero Él las puso Para que pudiéramos Leerlos Este pasaje Romanos capítulo 15 Versículo 4 Porque hay una unidad Del Espíritu En todo lo que he venido Diciendo en las últimas semanas Y hoy se confirma En el cierre De esta serie Pudiera llamar Vivir bien En tiempos malos Y quiero que leamos Romanos capítulo 15 Versículo 4 Este pasaje Lo he leído Muchas veces Pero esta semana Creo que fue El viernes Mientras oraba Temprano en la mañana Le decía Señor yo no quiero Hablarle a la iglesia Literalmente Les voy a abrir Mi corazón No quiero hablarles A la iglesia Una enseñanza Que viene de mi corazón Sino del tuyo Y no quiero quedarme Incompleto En lo que quiero decirles Tú tienes algo más Que decirles Que lo que está En mis notas Y el Señor Puso en mi corazón Que leyera la carta A los romanos La leí del capítulo 1 Al capítulo final 16 Cuando llegué Al capítulo 15 Entendí Por qué Dios Me había llevado hoy Romanos 15 4 dice Porque las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron Pablo está Siempre conectando El hoy con el ayer Está conectando El antiguo testamento Con el nuevo Está conectando El antiguo pacto Con el nuevo Y está queriéndonos Entender que hay Una palabra única Hay una unidad De la palabra Que no comenzó En Mateo Comenzó en Génesis Y que el Dios Del ayer Es el Dios de hoy Él dice En realidad Todo lo que se dijo Ayer Era para nosotros Dice Porque las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron Para que aprendiéramos Del Israel incrédulo Y del trato de Dios Con su pueblo Y de la fidelidad De Dios Lo que se escribió Antes era para nuestra Enseñanza A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos esperanza Ustedes pueden ver Ahí la conexión De lo que yo estoy En este día Enfatizando Dice Dice a fin de que Por la paciencia Alguien diga conmigo Paciencia Y la consolación De las escrituras Está diciendo Mira Es el proceso En el cual Aprendes paciencia Y es la promesa De la escritura Por el Espíritu Santo Cuando se combinan En uno solo Lo que va a generar En ti Esperanza Lo que se habló Ayer En las escrituras Hace ayer Era para nuestra Enseñanza A fin de que Por la paciencia Del proceso De nuestras vidas De fe Y la consolación De las promesas De las escrituras Dadas por el Espíritu Y la enseñanza De su palabra Nosotros tengamos Esperanza Me encanta lo que En un devocional En estos días Leía del escritor Contemporáneo John Piper Hablando precisamente De la esperanza Y extraje Esta Este párrafo De su devocional Acerca de la esperanza Y se los leo Textualmente a ustedes Dice La esperanza No es una emoción Vaga Que no venga De ninguna parte La esperanza No es como Si se tratase De un dolor De estómago La esperanza Es la confianza En que el estupendo Futuro Que nos promete La palabra Del Espíritu Va a hacerse De verdad Realidad Por tanto La forma De estar llenos Con el Espíritu Es estar llenos Con su palabra Y la forma De tener El poder Del Espíritu Es creer Las promesas De su palabra Nunca dejes Que sea arrancada De ti La promesa Del Señor Para tu vida Nunca dejes Que el creer La promesa Del Señor Sea arrancada De tu vida Porque Él Está alimentando Esperanza En ti Por el creer En la promesa Que es el Hijo En el cual Son sí Amén Todas las promesas Y nunca dejes Que los procesos De la vida Atenten Contra la fidelidad De Dios Sino que por el contrario Sé terco O terca Si lo puedo decir De esta manera En creer Que aún Los diseños Más negativos De esta vida Están trabajando Para que la gloria De Dios Sea formada En ti Y Él Haga contigo Lo que Él Dijo Que Él haría Romanos capítulo 15 Versículo 14 Versículo 13 Disculpen Dice Y el Dios De esperanza ¿Cómo Dios Decide llamarse Aquí en este En este pasaje El Dios De esperanza En otra parte Dice Soy el Dios De toda Consolación Y dijo En el Antiguo Testamento Soy el Dios Tu paz Chalón Soy el Dios Tu provisión Yiré Soy el Dios Tu sanidad Rafa Pero Él dice Aquí Soy el Dios De la esperanza Y el Dios De esperanza Os llene De todo Gozo Y paz En el creer Cuando el Señor Me permitía Leer este pasaje Entendía Porque he venido Predicando En los últimos días De gozo Paz Y hoy esperanza ¿Sabe que se acercan Los tiempos Difíciles Para la humanidad? No sé si estamos Literalmente En la última generación Pero estamos Por entrar en ella Mucho de lo que está Profetizado en la escritura Se está cumpliendo Y hace un año Cuando comenzábamos La pandemia Yo dije algo Por interpretación O porque el Espíritu Me permitía entender En Mateo 24 Las señales De los últimos días Algo Y cuando vi La secuencia De señales Jesús habló De plagas Y acto seguido Habló de persecución Ustedes pueden ir A buscar quizás Algunas de las grabaciones Donde dije esto Siempre después De las pandemias Se levanta persecución Contra la iglesia Está históricamente Demostrado Como un paradigma Que apunta al final No sé cuál es el proceso Ni cuál es la dinámica Qué es lo que existe Pero los tiempos De pandemia Primero Levantan El romanticismo Espiritual De la gente Y comienzan A cantarle A Dios Lo veíamos Hace un año En Italia En España En las naciones La gente Cantándole a Dios Pero después Que vimos Reiertas populares Odios nacionales La gente Pidiéndose la cabeza Quitando los presidentes De algunas naciones Quemándose Matándose Y que veíamos Y que veíamos El ser humano El ser humano Destruyéndose Y odiándose Saliendo lo peor De nosotros El enemigo Cuando ve Que hay un brote De esperanza Que va a adorar A Dios Él viene a traer Toda su furia Para dividir A la humanidad Y aun cuando ve Que esto no funciona Porque la iglesia Sigue de pie Entonces comienza Una persecución Siniestra Contra la fe Mis hermanos Como nos vamos A sostener Cuando nuestra fe Sea puesta En tela de juicio Como nos vamos A sostener Cuando venga La persecución Profetizada De la biblia Solamente aquellos Que estén llenos De gozo De paz Y de esperanza En el creer Solamente aquellos Que abundemos En la esperanza Del poder Del espíritu santo Vamos a mantenernos De pie Porque nuestra vida Puede ser que cambie Los diseños cambien Pero Dios será el mismo Por lo tanto Tengo que decirte esto Con mucha confianza La única manera De vivir bien Cualquier tiempo Es vivir lleno de Dios Y dice su palabra El Dios de esperanza O llene de todo Gozo y paz En el creer Es por medio De la fe Que nos llenamos De paz Y de gozo Y por medio De la fe En su palabra Porque esta es La palabra segura Que el nos dio Que no confunde Como el corazón humano Que no es Que no es tan volátil Como nuestras emociones Una palabra a veces Muy fría Pero muy segura Una letra Que a lo mejor Nosotros decimos Quisiéramos que fuera Más emotiva En decirme las cosas Pero es la palabra Segura Se vuelve vida En nosotros Cuando el Espíritu Nos las da Comienza a arder En nuestros corazones Y por medio De ella Alimenta gozo Alimenta tu paz Y te llena de esperanza Yo no sé ustedes Pero si algo quiero Para vivir El hoy Sobre todo también El mañana Va a ser ser lleno Del Espíritu Santo Y ahora la Biblia Me dice Que ser lleno Del Espíritu Santo Es ser lleno también De gozo Y paz Y esperanza Por el creer Permítanme orar Por ustedes En este día Y permítanme orar Con esta Petición también Por nosotros La iglesia Que no solamente Nos llenemos de gozo Y paz Y esperanza Sino que nosotros Tengamos para darle A esta ciudad Lo que la gente Está necesitando La gente Está sin gozo Está sin paz Está sin esperanza Pero si tú y yo Nos llenamos La podemos vaciar En ellos Y podemos darle A la ciudad Por gracia Lo que por gracia Recibimos del Señor Padre hoy oro En el nombre de Jesús Que seamos llenos De gozo Y de paz En el creer Para que tú El Dios de la esperanza Nos llenes De esperanza Por el poder Del Espíritu Santo Necesitamos Estas tres virtudes En nuestra vida La fe La esperanza Y el amor Hasta el día Que tú vengas Necesitamos Creerte sin verte Y creer A tu palabra Como la verdad Necesitamos ser Llenos de la esperanza Por la fe En las promesas Y en los procesos De la vida Verte Y no caernos Pero eso es imposible Porque nuestra mente Natural Y nuestra humanidad Siempre lo procesa Todo Cuando no sale A nuestra manera Como que hemos sido Abandonados Pero hoy Padre Te pedimos Que nos vistas De una fe Sobrenatural Para cada situación De nuestra vida Sea que nos guste O no La podamos ver Señor Como parte De tu propósito Nunca Señor Permitas que pensemos Que nos abandonaste Porque tu palabra Dice Y esta es tu promesa En la carta Timoteo Que aun si fuéramos Nosotros infieles Tú vas a permanecer fiel Recuérdanos Tu fidelidad Sobre todo A tu promesa Que buscando Alguien más Por quien jurar Y no encontrándolo Juraste por ti mismo Y así validaste La promesa De que en Cristo Serían benditas Todas las naciones De la tierra Señor Hoy estamos benditos En el amado Y te queremos pedir Ser llenos De su gozo Que es nuestra fuerza De su paz Que nos sostiene Y de la esperanza Que nos alimenta En el hoy Y nos da seguridad En el mañana Hoy gracias Por la vida de fe De cada uno De los que estamos aquí Y no solamente Por lo que hasta hoy Hemos podido crecer En tu palabra Y en la relación contigo Sino por como Tú nos harás crecer Para la gloria De tu nombre En gozo Paz Y esperanza Llénanos de tal manera Que la ciudad En la que vivimos Pueda ser bendecida Y reciba De nosotros Por gracia Lo que nosotros Hemos recibido De ti Por gracia En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.